Hace un rato el Presidente de la República, Luis Abinader, en Palacio y en compañía de varios funcionarios, varios de sus funcionarios, incluyendo el Contralor General de la República, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, también la Directora de Ética Gubernamental, doña Milagro Ortiz Bosch, y otros funcionarios. Llevó a cabo un encuentro con los medios, una rueda de prensa, donde el tema principal a tratar fue el de la declaración jurada que deben presentar los funcionarios que han sido nombrados por parte del Presidente de la República, esto en cumplimiento con lo que establece la ley, en el entendido de que usted debe presentar su declaración jurada de bienes al momento de asumir una posición gubernamental, en este caso, para que cuando usted concluya esa gestión, usted pueda de alguna manera justificar los bienes que haya adquirido durante ese proceso, que no sea, por ejemplo, que usted no declare nada, y que cuando usted termine su función de cuatro años en un cargo, pues sencillamente se muestre que usted posee bienes y riquezas que no puede justificar como lo obtuvo, como de hecho, tenemos muchísimos ejemplos aquí que pudiéramos mencionar, pero eso no viene al tema. Lo cierto es que fue muy enfático a Binader al decir que aquel funcionario, aquellos funcionarios que no cumplan con este requerimiento, primero van a ser suspendidos de sus funciones, y luego de ser suspendidos de sus funciones, si no cumplen con lo que establece la ley, y entonces van a ser destituidos. Lo que quisiéramos es, señor presidente, que esto no se quede en un discurso como, por ejemplo, parecidamente dijera el expresidente Danilo Medina, también cuando se juramentó como jefe del Estado, de que aquel funcionario que no cumpliera con la declaración jurada de bienes, iba a ser separado del Estado. Eso no ocurrió. De hecho, todavía, al terminarse el gobierno de Danilo Medina, hay funcionarios que nunca presentaron una declaración jurada. Pero hay otro lado también, los legisladores. Todavía, cientos de legisladores que terminaron sus funciones, decenas de legisladores que no repitieron en sus puestos, en las elecciones pasadas, se fueron del Congreso Nacional y no hicieron su declaración jurada. que está establecida por ley y que ni siquiera debe decir el presidente que lo va a destituir, sino que se supone que en cumplimiento de las leyes usted tiene que automáticamente asumir esa conducta. Sencillo. Hasta ahora, y hay que darle el beneficio de la duda, lo que se plantea con esto es teoría. Abinader dice que el que no cumpla será suspendido. Y después de ser suspendido, si sigue en el cumplimiento, será separado, cancelado, destituido. Ahora, habrá que esperar que llegue ese momento, ojalá que no llegue, pero que cuando llegue, el presidente Abinader tenga, entonces, la obligación que cumplir con sus palabras. No importa que se llame Luis, no importa que se llame Marcos, no importa que se llame Ramón, Luisa o Ana María, no importa quién sea, si está irrumpiendo la ley, pues inmediatamente hay que hacer cumplir la ley. Y ya. Y enfoquémonos en que se cumplan con las leyes que tenemos vigentes. Porque ese es otro aspecto que tristemente hemos visto como en el transcurrir de los días hay muchos aspectos de nuestras leyes que son pasados por alto, pero que están establecidos ya desde siempre han estado ahí. Por otro lado, ayer, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctorito Bisonó, dio a conocer unas informaciones en torno al edificio que alberga la sede de esa institución en el entendido en el entendido de que había unos temas referentes al pago del alquiler de este inmueble que alberga las oficinas del Ministerio de Industria y Comercio. Y decía Ito Bisonó que mirando el presupuesto que tiene la institución anualmente hay destinados más de 370 millones de pesos únicamente para el pago de alquiler del edificio donde se albergan las sedes, la sede de este de este ministerio y que hay en los primeros 7 meses de este 2020 170 millones de pesos que han sido pagados por concepto de alquiler de este inmueble. O sea que de enero a julio se pagó por concepto de alquiler más de 24 millones de pesos mensuales solamente de renta de este edificio. Pero Dios mío ¿Y qué es lo que tiene este edificio? Que de hecho es una torre no es solo un edificio es una torre creo que tiene 10, 11 niveles ubicados en el centro de la capital el mismo centro del distrito nacional y yo le pregunto a usted y pudiéramos cualquiera de nosotros preguntarnos si multiplicamos eso y hacemos un ejercicio matemático simple 24 millones de pesos mensuales más de 24 pero vamos a redondearlos en 24 24 millones de pesos mensuales por 12 meses son 288 millones anual 8 años que duró el gobierno de Danilo para no meter al de Leonel para no multiplicarlo por 16 son 2300 millones de pesos 2300 millones de pesos de pagos de renta de alquileres por concepto de un edificio y con todo ese dinero que se ha manejado no había podido ya en algún momento este ministerio construir que el propio estado dominicano que el gobierno incluyera en el presupuesto vamos a destinar X cantidad de dinero y vamos a construir la sede del ministerio de industria y comercio o vamos a vamos a ubicar porque este no es el único caso usted sabe que es lo grave de esto que este no es el único vamos a ubicar cuáles son las oficinas gubernamentales que están pagando renta de alquileres y vamos a construir miren por ejemplo el huacal hay en Santo Domingo cuántas oficinas gubernamentales alberga allí el huacal ah pero es mucho más fácil que yo como compañerito del partido que tengo un edificio que tengo oficinas yo se las rento al estado por 4, 5, 10 o hasta 15 veces el valor que eso pueda tener en el mercado y ya yo me beneficio de eso y mes tras mes hay que pagarme mi dinero y no tengo que ver con eso y todos los meses usted pagando la renta hoy ya la debe mañana entonces no es posible que casos como este sigan ocurriendo en detrimento de nuestra sociedad en despilfarre de nuestros recursos como de manera burlona si pudiera decirse así se destapan estos casos y fíjese que estamos hablando de uno en específico si siguen destapando y siguen averiguando aquí van a ser muchos los que van a aparecer con contratos similares o quien sabe si contratos mayores porque lamentablemente así se estuvo manejando muchas instituciones de nuestro país que necesitan y ojalá que esto no sea una denuncia más politiquera sino que sea para beneficio de todos los dominicanos vámonos así a unas recomendaciones y cuando regresemos tenemos mucho contenido para compartir con todos ustedes como de costumbre en el que más se vea la una más informativo y dinámico sin perder el tiempo al compás del mundo la verdad ante todo